Pero su mujer nunca lo detuvo y le dijo... Para, 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 Carlos, claro, que están tranquilos, no, no, o qué sé yo, algo, nunca le dijo nada cuando empezaba con un acting ahí, a... No te entendí. Si su mujer nunca lo detuvo en un momento ahí que estaba haciendo un acting, usted... Le da vergüenza, cuando la conocí, la acompañé de acá, nos conocimos en un casamiento, digo, te acompaño a tu casa, ya me miraba mal porque yo era el loco bailando la conga, porque a mí me gustaba, no, para ser ridículo, sino que me gustaba hacer reír. Claro, sí, sí, sí. Está el tarado que es el tarado y está el que se hace el tarado. Va, yo ando en la duda. La acompaño y en el colectivo me pongo a vender la lapicera, mi señora no lo podía creer, y este loco. Recién la conocía vos. Claro, recién, desde que estábamos con otro matrimonio había un consuelo, ¿no? Sí. Y bueno, quedamos así, después ella me mandó un telegrama felicitándome que debutaba en la dislocada en el año 55, en marzo. Telegrama, ¿eh? Y ahí seguimos hasta hoy, 49 años de casado. ¡Mira vos! ¿Cómo se hace? Siete años de novio. Y a mí me dieron el saguán de oro. Sí. ¿El saguán de oro? Y claro, son años en el saguán. Son años, sí. Sí, sí, sí. Soy muy casero, soy un familiero, soy un tipo feliz en casa. Yo no sé cómo fui a mi casamiento, te digo la verdad. Yo te quiero hacer una pregunta que es, mi hijo tiene tu corte de pelo, ¿cómo nace el corte de pelo? Claro, y empecé prolijándomelo, ¿viste? Un día, te acordaba cuando se usaba ir a la calle de la Valle a los cines, ¿no? Los domingos, ¿no? Sí. Y voy caminando con mi señor y vamos a ver la película, por supuesto. Y sale un mozo, atrás mío, enseguida, del bar me ve pasar y grita, Che, cuando tengas cría me regalás un cachorrito. Algún día vas a pagar 10 mangos para verme, jetón. Yo, ya sabía. Mira vos. Años 50 y no sé cuánto. Y algunas cosas, ¿dónde nacen? Me acuerdo que, por ejemplo, el EA e APP. Ese era un sordo-mudo, diarero de Rosario. Sí. Yo iba al Hotel Savoy, que es en Diagonal, primer piso. Entonces salía y le decía una broma, éramos amigos, así de gesto, porque era sordo-mudo. No se puede dormir con vos, viejo, grita mucho, y a APP, no se puede, no se puede. Y él, para contestarme, para vengarse, decía, ¡A APP! Que era loco porque tenía flequillo. ¡A APP! Y movía la monedita. ¡A APP! Así pregonaba los diarios. Murió pobrecito. Un buen descanso. Y ahí lo tomaste vos, eso. Ahí lo agarré, se me gustó esa forma de gritar, ¿no? ¡A APP! Es un susto, una exclamación. ¡A APP! No, a mí me gustaba cuando el tipo era como feo o malo, ¿viste? Y de, a ver, cuando te, dame la mano. ¡Socorro! ¡Uy, no! O si no, de la otra vez, este es otro. A ver, mira, sí. ¡Agente! ¡Ap! Muy bien. ¡Bien! Usted es un estúpido. Usted es un estúpido. Confirmado. ¡El mismo! ¡El mismo! ¡Un cobarde! Confirmado. ¡Con ver! Carlos, y digamos, ¿cuáles eran las cosas que te hacían reír o que te inspiraban? Chaplin, Chaplin a la cabeza, Chaplin, Chaplin, Jerry Lewis, Buster Keaton, que tiene poca promoción, Buster Keaton, que siempre es serio Buster Keaton, no es humor. Son genios, no viste lo que hacía. Se cae un decorado en la puerta del decorado, cae así, él se queda solito ahí. Sí, sí, sí. Si se llega a mover el decorado, los dos se volcen. Pasaba un tren al lado, le gustaban los trenes. Los trenes, es emocionante, un tren, una locomotora, te emociona, y él trabajaba arriba con un tiraco, con un durmiente acá. Sí. Cosas así se la... Un loco. Murieron. Todos, la mayoría de los cómicos han muerto alcohólicos, ¿eh? Sí. No viene el vino, señora. Por eso es lo del chupete. Puedes que te chupetó, pero no es lo del chupetera para dejarla... A Bocostelo era alcohólico, Jerry Lewis fue alcohólico. El que no, Chaplin. Chaplin era lo que se cuidaba. Y Bocostelo quitó, sí, era alcohólico, pobre. No sé cómo... Marcado por la misma... A no saber, fracasaban las películas, ¿viste? No era... La depresión. Qué lástima, ¿no? Carlitos, ¿cuándo te volcaste de lleno a los niños? ¿En qué momento decidiste ya volcarte de lleno a los niños, lo del chupetómetro, como decía Germán? ¿Cuándo decidiste ese cambio? ¿En qué momento fue? ¿En qué momento fue? Del chupeteómetro... No, 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 que te dedicaste al público infantil. Vos empezaste ahí con él. El chico me eligió. El chico. Era un muñequito que lo dirigía a una titiritera. Balaba así soy yo, taralaliraritaritará. Lo disfrazaban de acuerdo a la profesión que yo iba a desempeñar. Sí, 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 me acuerdo. Chiquitito, una titiritera. De acuerdo, de acuerdo. El muñequito chiquitito era allí. Y el pibe se entró a enamorar de ese muñequito. Ah, mira. Y le dije a Libretita, trabajaba para los chicos. Y así fue. Y ahí me encasillé con los chicos. No, pero ya con dos años. Pero yo era el cómico de la familia. A mí me hicieron el retiro un cuadro, pero era como de ocho metros por cuatro, una cosa así, con una botella de la Quilme. Sí. Está Quilmétrica. Yo diciendo. Mirá vos, yo hablando de la Quilme. Ah, mirá. Uvita. Sí, claro. El tipo me toca, para visita. Me iba a sacar el vino a mí y le digo, para visita. Pero ya el cambio de las palabras, de formar las palabras, que hasta una vez tuviste críticas estúpidas al respecto, pero lo gracioso era eso. ¿A vos te molestaba esas críticas que te hacían? Y me da la bronca, porque hay tantos males en el país, se iban a fijar en ese detalle. Y te diría, si vos no te vas a recibir de médico, de abogado, porque decís, quilmétrico, escuchemos una situación inícua, ¿viste? Es una manera de jugar. No, no, había maestros que decían, no, 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 acá no estamos en la televisión. Se dice así. Ya malamente. No, eso lo dice bala en broma, pero la verdadera forma es así. Claro. No, está el padre en la casa para decírselo. Está jugando, ve la palabra, pero es esa la verdadera. Cuesta. Bueno, vos sabés, Carlitos, que marcaste, bueno, yo lo decía en el comienzo, pero marcaste un montón de generaciones, un montón de chicos, este, algunos de ellos hoy conocidos, y dedicándose también al mundo del espectáculo. Y una de estas personas que te admira mucho, que está en línea en este momento, es el señor Martín Bossi. Gran imitador. Gran imitador. Martincito, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, amigos, este, a todos, está todos en el piso, y un, no sé, un abrazo enorme al maestro, de los maestros, que lo amo profundamente, a Carlitos. Gracias, Bossi, mira que molestia. Buen imitador, Bossi. De primera, lo fui a ver dos veces ya. Sí, sabía. La voy a la tercera porque me da vergüenza, como me cobra, ¿viste? Nada, para mí, no sé, yo se lo dije personalmente, tuve la oportunidad de que me venga a visitar. Yo lo veo a Carlitos y me veo, veo lo que fui, lo que soy, a consecuencia de muchas cosas que me pasan, este, tienen que ver con Carlitos. Yo se lo dije personalmente que nació en Argentina, nací en Estados Unidos, y es Jerry Lewis, es Jim Carrey, es lo más grande. La primera vez que, la imagen que yo tengo de más pequeño en mi vida es a los cinco años, cuando un día mi papá, que era Cholulo, y mi mamá, que corríamos actores por Mar del Plata, yo lo toqué. Me subí en el hombro de mi papá, y estaba rodeado de Carlitos, de mucha gente, y logré tocarlo, nunca me olvido, el flequillo de Carlitos, y lo toqué, y me quedó, durante toda la vida, mi mano derecha, le rozé el hombro, lo pude tocar, no sé, era un quilombo de gente. Este, nada, yo le doy muchísimas cosas, porque fue, nada, nada, para mí, dejé el chupete por Carlitos, este, yo tenía el flequillo como él, cuando era chico, y todas las maestras me decían, como Carlitos Valar, se conviví, toda mi vida con Carlitos Valar, y el día que fue al teatro a verme, no sé, para mí es, además estoy nervioso y emocionado, porque para mí es alguien absolutamente superior, Carlitos Valar. Qué lindo, eh. Es un genio, no hay de qué dejar de verlo, eh. Es un genio, ¿lo fui a ver? Sí, lo fui a ver, sí, lo fui a ver en varias oportunidades. Es un perfeccionista, vos sí es un perfeccionista. Gracias por estar rico, gracias por estas palabras, eh. No, Carlitos, que Dios te bendiga y nada, me seguís haciendo reír, lo tenés en los Martín Fierro, te vi, se me llenó el alma, se me llenó el alma porque, bueno, te reconocen siempre, pero te tiene que reconocer mucho más, mucho más, sos el más grande para mí. ¿Y lo imitás a Carlitos? Gracias a vos, sí, muchas gracias. Martín, ¿te sale Carlitos Valar? No, 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 porque, ¿sabés por qué no lo puedo imitar? ¿Por qué? Porque cada vez que lo veo, cuando vos te imitas a alguien, te tenés que poner a trabajar. Sí. Y cada vez que lo veo, me pongo del lado del espectador, quiero que me haga reír, no me pongo a poner a trabajar para trabajar. ¿No? Está siendo un colombiano en televisión muy lindo. Sí, en Los Únicos. Eres en Los Únicos, está siendo un colombiano perfecto. Un narcotraficante. Sí, el personaje. Es una cosita que es mi sueño, hacer maldades. Sí, qué lindo. Bueno, Martín, la verdad que lo queríamos juntar, porque, sinceramente, bueno, Carlitos es una trayectoria increíble, un hombre muy talentoso. Vos, obviamente, también haciendo tu camino con mucho talento. Y hay una admiración mutua, y por eso lo queríamos reflejar aquí también, en el programa. Martincito, un abrazo grande. Gracias. Les mando un abrazo enorme. Los felicito por el programa. Carlitos, te amo profundamente. Un abrazo, Martín. Gracias, Martín. Mucho talento, Martín Bosi. Gran imitador, y además, una admiración mutua. ¿No? Sí, sí. No sé si lo contó, porque yo lo digo bien. Cuando me vino a ver al circo, el padre lo levantó y me tocó, y le dijo, papá, Carlitos me tocó. Sí. Mirá cómo le quedó grabada esa pavada, ¿no? Sí, 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 sí. Lo acaba de contar, sí. El circo valoriza. Y uno es un perfeccionista. Hacemos una pausa, y seguimos en Pura Química con el gran Carlitos Balá. Ya venimos. Aquí llegó Balá, 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 el show va a comenzar. Ya sí, 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 sí.